Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video donde continuamos la serie del invernadero inteligente con el techo corredizo Bueno antes de empezar pido disculpas, bueno si me he demorado un poco con esta serie pero hago todo lo posible por optimizar mi tiempo y compartirles estos videos Bueno entonces, bueno acá en pantalla pueden ver un esquema del montaje donde se pueden ver con mayor claridad la conexión de cada uno de los componentes Y aquí en la cámara pueden ver pues la conexión real que he hecho Para explicarles así rápidamente, bueno le he añadido al sistema un ventilador el cual va a ayudar a enfriar el recinto por dentro del invernadero para bajar la temperatura cuando alcance el umbral Entonces necesitamos establecer un umbral de temperatura el cual cuando se llega a detectar esa temperatura con el sensor del LM35 Se active el ventilador y abra el techo para entonces así reducir esa temperatura El sensor de humedad, aquí lo tengo, va a detectar que cuando esté lloviendo o detecte humedad afuera en el aire pues lo va a cerrar el techo para que no vaya a entrar agua al invernadero Pero desde luego que cumpla la condición de que la temperatura adentro pues esté también en un umbral, eso también lo tenemos que definir Bueno entonces para que vean aquí en la pantalla las conexiones es necesitado entonces aquí el ventilador, un motor, es necesitado una fuente externa En este caso en la simulación he puesto una pila de 9 voltios, pero aquí en el montaje real necesite hacer una conexión aquí con este cable Porque mi motor, bueno especialmente el ventilador, maneja 12 voltios Entonces depende el ventilador que consiga, si el motor, así mismo puedes poner la alimentación, puedes usar entonces si consigues un ventilador, un motor de 9 voltios Puedes usar la configuración que mostró aquí en el esquema Pero si tienes uno de 12 voltios entonces puedes hacer esto por debajo Con este jumper, con este cable He soldado, le he puesto un pequeño punto de soldadura Aquí para tomar los 12 voltios y hacer la conmutación a través de los transistores Los transistores, bueno yo he usado estos porque los tenía a la mano, los tenía disponibles Entonces no necesité comprar Tenía un 2N3055, este es de bastante potencia, inclusive aguanta hasta 15 amperios mirando su datasheet Y este otro que tenía es el 3904 Que aguanta, si no estoy mal eran 150 miliamperios, no lo recuerdo Si no recuerdan esos datos, para estar seguro de esos datos Ustedes busquen el datasheet, simplemente escriben la referencia en internet De ahí les va a salir un archivo en pdf como este Y entonces allí ustedes van a mirar la corriente que diga corriente de colector Que es el que va a aguantar prácticamente la carga En este caso este es de 200 miliamperios que me aguanta perfectamente los 70 miliamperios Que me consume el ventilador Bueno si ustedes de pronto tienen dudas de esto Pueden usar transistores, el TIT120 como lo tengo aquí en el esquemático Vamos a buscar el datasheet Mirando aquí el datasheet podemos ver que tiene una corriente de colector de 5 amperios Entonces este tipo de transistor también les puede servir Que es el que encontré aquí en el esquemático del TIT O TIP120 Que son fáciles de conseguir Yo utilicé estos porque eran los que tenía a la mano Los transistores nos van a servir como conmutadores, como interruptores Que van a permitir que con una señal de 5 voltios Podamos activar los motores con la batería o con la fuente externa Bueno entonces aquí les voy a hacer una demostración hasta donde los llevo Como les dije Me tocó usar un adaptador externo Yo no le puse una pila pero ustedes les pueden poner una pila así Si el motor es de 9 voltios Bueno este adaptador si miramos las especificaciones es de 12 voltios y 2 amperios Es un voltaje el que necesito apenas y una corriente suficiente para alimentar los motores Yo no puedo conectar los motores directamente al arduino por eso tuve que usar los transistores Ya que el arduino no nos va a entregar la corriente suficiente para activarlo Entonces hago la conexión acá Lo conecto Bueno entonces puse a calentar este cautín para elevar la temperatura Allí ven voy a tratar de enfocar Allí está el sensor el LM35 que parece un transistor Para configurarlo pues tienen que mirar también el datacheed o seguir la configuración que les mostré en pantalla del esquemático Este ya lo había explicado en un anterior video En el anterior video a este Bueno en este montaje ya que entre hablar del LM35 me tocó cambiar la resistencia que tenía A la salida de 100 kiloohmios Me tocó cambiarla por una de 2 kiloohmios De 2K Porque al dejarla de 100 no sé no quería arrojar una lectura buena del sensor Había como conflicto al conectar el sensor de humedad Entonces bueno si alguien sabe más al respecto de por qué ocurre esto O por qué es necesario la de 2 kiloohmios A la salida del sensor le agradecería que lo dejen en los comentarios Así entre todos pues nos retroalimentamos Bueno entonces voy a acercarlo para elevar la temperatura Lo he programado a 36 grados Cuando supere 36 grados debe activar la alarma y activar los dos motores Que va a ser pues el respectivo ventilador que va a enfriar Y el motor que va a mover el techo Para que se abra Entonces allí lo ven Está la activación de las 3 salidas Alarma, ventilador y motor de correr el techo Voy a poner para que ayude a enfriar el ventilador Entonces cuando baje la temperatura allí se desactivan las 3 salidas Bueno aquí en el esquemático me tocó simular el sensor de humedad Con este montaje porque no estaba en este simulador Que es el circuits.io Esto es un resistor, un fotoresistor Pero es parecido a lo que trae el sensor de humedad Voy a mostrarles Aquí en la punta trae como una resistencia Un elemento resistivo que al momento de entrar en contacto con el agua Pues permite conducir Entonces es cuando detecta humedad Este es uno de los modelos Que encontré Desde luego hay muchos más Que traen este mismo chip Que es el YL38 Pero otros vienen equipados con una sonda diferente Un sensor pues Un elemento resistivo diferente Pero cumplen en la misma función Ahora entonces voy a hacer la prueba de humedad Que debe Debe activarme la alarma Todavía no le he programado la inversión del motor Eso lo vamos a ver más adelante Solo quiero que vean Que si está detectando humedad Entonces vamos a sumergir la punta de aquí del sensor Para que detecte el agua Allí lo pueden ver Que se activa la alarma Cuando lo saco Ya no la detecta Entonces ahí yo le he puesto también un umbral de humedad Para que haga la detección Bueno adicional a esto Lo he conectado también He programado el puerto serial Con USB Para poder leer los datos Vamos a correr un poco esto Para poderlo conectar Entonces le ponemos la conexión USB Abrimos nuestro Arduino Y vamos aquí al monitor serie Ahorita les explico el código Solo quiero que vean como está recibiendo los datos Voy a secar aquí un poco el sensor Que le quedó agua Bueno entonces allí si ven la lectura Pueden ver que estamos recibiendo La humedad que está representado en datos de 1023 Y la temperatura que en este momento es de 30 grados 30.79 grados Ok entonces La configuración aquí del monitor serie Nos permite leer exactamente eso De los datos Ahora si hacemos de nuevo la prueba Y van mirando los datos Van a ver como se va a incrementar la temperatura Cuando voy acercando el cautín Va subiendo Y ya sobrepasa el umbral Allí la pueden ver en la lectura Ya va en 42 grados Entonces vamos a enfriar Y pueden ir viendo la lectura Como va bajando la temperatura Ok Ya baja de 36 Entonces se apaga Ahora vamos con la humedad Le he puesto un umbral De 850 Toda vez Bueno no le hice la conversión de los datos A porcentaje de humedad Simplemente maneje Cuando no detecta humedad Envía un dato de 1023 Cuando va detectando humedad Poco a poco ese dato de 1023 Va bajando hasta llegar a 0 O llegar muy cercano a 0 Entonces Haciendo pruebas Pues simplemente le he puesto un umbral De que cuando esa lectura sea menor a 850 Se detecta humedad Entonces van a ver Como la humedad va bajando Y se va a activar una alarma Hasta ahora va en 700 Ya bajó Va a sumergir bien El sensor en el agua Ven que la lectura está por debajo de los 850 Que es el umbral que le he establecido Y alumbra la alarma Entonces cuando lo saco Ahí alcanza a detectar un poco de humedad Porque él queda mojado La lectura es de 937 930 más o menos Entonces por eso no alumbra la alarma Le voy a quitar un poco la humedad que le quedó Y van a ver como la lectura va a llegar de nuevo A 1023 Aproximadamente Bueno Ahí ya la lectura está subiendo a 1023 Bueno Ese es prácticamente el funcionamiento que llevo hasta ahora Desde luego no está terminado Porque Toca establecer bien las condiciones Para la apertura y cierre del techo Combinando los dos sensores Hasta ahora he hecho algo Pues aproximado Toca perfeccionarlo Y me falta también invertir el giro del motor Hasta ahora está girando en un solo sentido Pero ya es un buen avance Bueno Entonces ahora Vamos a explicar el código Para que lo vean Bueno He declarado aquí arriba Dos Dos variables de tipo entero Que van a ser los datos que reciben El sensor de temperatura Y el sensor de humedad Datos tipo flotante Que van a ser los voltios de temperatura Eso ya lo explique en un anterior video Y he declarado unos nuevos Que van a ser alarma Techo y ventilador Que corresponden a los pines de salida Que van a ser 7, 8 y 9 respectivamente He declarado unas funciones Que bueno Esto se hace para tener buenas prácticas de programación Entonces declare una función Que va a ser el control de alarma Otra que va a ser el control del techo Y otra que va a ser el control del ventilador Recuerde que tenemos esas tres salidas Entonces allí vemos que cuando se cumple La condición de la temperatura Que estableció a 36 grados Activa el ventilador Si no lo apaga Y así sucesivamente Parecidas hechas las condiciones de los otros Aquí vemos nuestro voice setup Donde inicializamos los puertos Inicializamos aquí el puerto serial Inicializamos aquí los pines de salida Y el boilut que es el código que se ejecuta continuamente Entonces vemos La conversión a temperatura Que ya lo explique en el anterior video Y el envío de la lectura Y aquí simplemente le he añadido Entonces el de humedad Que recibe el dato en el pin A1 Y lo envía Como les dije no hice la conversión a porcentaje de temperatura Porque bueno se me hizo más fácil identificar así Leyendo simplemente la lectura del sensor directamente Pero si alguien sabe cómo hacerla De pronto convertirla en porcentaje de humedad Sería bueno que lo dejen en los comentarios Así como les dije Podemos retroalimentarnos Ok entonces Y aquí llamo las funciones Que va a ser el control de alarma Control ventilador Y control de techo Al poner estos códigos Estamos llamando a las funciones Que declaramos arriba en el código Bueno hasta ahora ahí va sencillo Si lo queremos probar también Aquí en el simulador Este es muy bueno Me parece muy buena la página Porque nos permite también simular Si abrimos aquí el editor de código Podemos pegar ese código Que les mostré de arduino Aquí Y le damos aquí subir y correr Que allí nos va a subir ese código al arduino En el simulador Y vemos como Aquí el puerto serial Estar enviando los datos Aquí al lado Bueno aquí pues como les dije No tengo un sensor de humedad para simular Simplemente le puse este Que era el más parecido Porque tenía los tres pin Tres pines El positivo El negativo Y el de datos Simulando al que tengo aquí Aquí pueden ver Positivo Negativo Y el de datos Que es este café Ok aquí ven como están enviando los datos Si le damos un clic al sensor Voy a acercarlo un poco Se le dan un clic al sensor Allí nos muestra una perilla Para graduar la temperatura Que se están enviando Allí pueden ver como la lectura Ahí va mostrando Como la graduación Que le estoy haciendo Cuando supero el umbral Que eran los 36 grados centígrados Allí ven que se activan los dos motores El ventilador Y el motor que va a correr el techo Cuando se enfría la temperatura Baja por debajo de los 36 Entonces se apagan El LED aquí está continuamente encendido Porque este sensor Pues no es el de temperatura Como tal Ustedes me están enviando un dato Siempre de 11, 11, 11 Y eso está por debajo del umbral Que habíamos dicho Que era de 850 Entonces por eso siempre está enviando la alerta Como si hubiera humedad Bueno recuerden mirar bien los componentes Que les estoy mostrando en el esquema Para que hagan bien las conexiones Voy a parar esto Les voy a mostrar más detalladamente la conexión de los componentes Ahí en el simulador Entonces si van a comprar los TIT 120 Así es la conexión La base debe llevar una resistencia de un K En mi montaje Que hice con los otros transistores También le puse un resistor De un K En la base De donde recibe la señal del Arduino En el otro también Aquí está Aquí está Entonces así al enviar la señal del Arduino Se activa la base del transistor Y me permite conmutar las fuentes La fuente de alimentación Que en este caso es de 12 voltios En mi Arduino Que lo saqué con este cable Y en el simulador pues es de 9 voltios Con la pila Ok Entonces En el colector va conectada la carga Que serían los motores Va un pin del motor El colector a uno de los pines del motor Y el otro pin del motor A los 9 voltios o 12 voltios Entonces depende de lo que utilicen Así mismo Le envían la alimentación en el otro pin 9 voltios o 12 voltios Aquí vemos como viene a la base La señal del Arduino En este caso le he puesto el pin 8 Para que me active el techo El pin 9 para que me active el ventilador Y el pin 7 para que me active la alarma El pin, el LED Aquí vemos los dos pines El A0 que recibe la temperatura El A1 que recibe la humedad Parece que hasta ahora No hay ningún problema en las conexiones Aquí vemos la resistencia también del sensor de temperatura Que va conectada a tierra Algo importante Es que referencien también los negativos El negativo de la fuente Si van a usar una batería Con el negativo del Arduino Aquí con el GND Con la tierra del Arduino Con un cable así Si van a usar la pila Si lo van a hacer como yo lo hice Entonces no es necesario Porque ya está referenciada Pues ya está usando la misma tierra Que viene en el Arduino Entonces bueno amigos Este era el adelanto que les lleva hasta ahora En un próximo video vamos a ver entonces Como hacer la inversión del giro del motor Para que abra y cierre el techo Vayan a ir consiguiendo un pin parecido a este Le he adaptado Para que esto nos deba activar un final Dos finales de carrera Uno para saber cuando se ha cerrado el techo Y uno cuando se ha abierto Entonces Eso es todo amigos Espero que haya quedado un poco claro Lo que llevamos hasta ahora Y si quieren En la descripción del video Podrán descargar La captura de esta simulación O les dejaré este enlace Para que la puedan ver directamente Y simular Creo que esta página permite eso Que ustedes puedan simular directamente Solo con el link Y allí podrán ver las conexiones Inclusive Les dejaré el código también Para que lo puedan descargar El que programé en el Arduino Y no siendo más amigos Me despido Espero que me apoyen con su like Con su suscripción Para seguir haciendo este proyecto Y muchos más También pueden apoyar aquí arriba En los links de mi canal Para desarrollar proyectos más adelante Estén atentos A los siguientes videos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!